Bienvenido amigos de Test Drive, estamos aquí en la casa central de Hyundai para una nueva prueba de manejo. En este caso vamos a conocer a la segunda generación del Creta, un producto que ya tuvo muchísimo éxito con la generación anterior y que viene totalmente renovado en lo que es diseño, en lo que es motorización, también un motor muy eficiente, bastante ágil y por sobre todas las cosas, confortable en el andar. Realmente un vehículo que vamos a mirar en detalle y les vamos a mostrar para que puedan tomar una decisión bien informados. Y como siempre les digo, suscríbanse al canal de YouTube, nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido como el que vamos a ver ahora con el Hyundai Creta. Bueno y hablemos ahora de lo que es la parte mecánica que equipa este Creta. Un motor ya conocido, es un 1.5 DOHC de 16 válvulas, 4 cilindros, flex, que nos entrega una potencia de 113 caballos de fuerza y 144 Nm de torque. Todo esto a toda una caja IBT que simula 7 marchas en el caso de que necesitemos hacer los cambios de manera secuencial. Así que un motor bastante eficiente, mucho más eficiente que lo que fue la generación anterior y eso es un punto a favor. Fíjense. Bueno y miremos ahora lo que es la parte exterior del Hyundai Creta. Sabemos que en lo que es diseño cambió bastante, de eso vamos a hablar enseguida. Primero las medidas para tenerlas como referencia. 4 metros 30 de largo, 1 metro 62 de alto y 1 metro 79 de ancho. Hablemos un poquitito de lo que es la línea de diseño que es donde más cambios encontramos en esta nueva generación. Fíjense por ejemplo la línea de faros con el DRL en esta forma y el faro totalmente separado, digamos, de lo que sería la parte baja donde tenemos la iluminación real del vehículo. Realmente le deja bastante estilizado con un toque un poco más deportivo a todo lo que es el acabado general. En la parte del frente, bien característica la forma de lo que es la toma de aire central con algunos pequeños detalles en cromo. Me gustó mucho también cómo está diseñada la parte baja, muchos accesos de aire para poder refrigerar bien lo que es el vehículo. Y fíjense, el capó sin entrada, sin tomas de aire como es clásico ya en las nuevas generaciones, pero sí encontramos bien marcadas algunas líneas. Por ejemplo, esta línea que parte desde el faro, fíjense cómo hace el corte ya para bajar hacia lo que es el volumen del costado del vehículo. Muy agresivo realmente en este corte. Y nos encontramos también con los detalles en negro mate alrededor de la rueda. Algo bien clásico también que ya estaba presente en la versión anterior, con las cubiertas en medida 205-65R16. Disco de freno y suspensión McPherson en la parte delantera. En la parte trasera tenemos también discos de freno, pero el sistema de suspensión es parecido a la versión anterior con el eje semi-rígido de torsión y resortes helicoidales. Así que encontramos algo bien clásico de lo que es el segmento en el que se encuentra. El espejo retrovisor con las luces de giro ya integradas, color carrocería en la parte superior y negro mate en la parte baja, también haciendo un poco juego con lo que es todo el diseño en general para darle un look bien, bien interesante. Mirando un poco lo que es el pilar A, nos encontramos con un negro piano. El techo, el color carrocería en este caso, pero puede ser personalizado gracias a estos cortes que hace la gente de Hyundai en el diseño y que le dejan bastante, bastante interesante. El tanque de combustible se encuentra del lado izquierdo y tiene una capacidad de 50 litros, lo que nos da una muy buena autonomía considerando este motor 1.5 que realmente es bastante, bastante eficiente. Fíjense y seguimos. Fíjense lo fuertes que son los cortes que tiene en la carrocería, que acompañan a todo el largo del vehículo, haciendo los diferentes volúmenes y también algunos cortes en carrocería para determinar lo que es la zona de faros. La tercera luz de freno, por sobre lo que es la luneta, fíjense lo que es el tamaño de la luz de freno, realmente bastante grande para tener una buena visual, obviamente. Una luneta relativamente pequeña, pero con una muy buena visual desde adentro y la terminación de la parte del techo con un alerón en dos tonos. La parte superior color carrocería, la parte interior color negro piano para ir ya mezclando con lo que es la parte de luneta. La cámara de retroceso por sobre la chapa, a una buena altura, bajamos a mirar un poco el paragolpe y nos encontramos con todo el paragolpe en un negro mate, con los sensores de proximidad puestos en ese sector, también algunos pequeños detalles en otro color y una muy buena altura, o sea, un muy buen ángulo de salida dentro de lo que es el Creta. Ahora hablemos de la parte de carga útil. Más de 400 litros encontramos en este maletero, en esta posición, algo súper importante considerando que es un vehículo que está pensado para la familia, para viajes, para el uso cotidiano. Encontramos la misma rueda, misma llanta, todo a las otras cuatro que están puestas en el vehículo, así que no es una rueda temporal en el caso del Creta y eso está bastante, bastante bueno. No lo encontramos normalmente en muchos de los productos que se venden hoy en día dentro del segmento. Seguimos. Bueno, ya estamos para las pruebas de manejo, vamos a hacer algunas pruebitas aquí en la costanera, no de rigor, obviamente no estamos hoy en el autódromo, pero vamos a hablar un poco del producto. Ya tuve la oportunidad de manejarlo en circuito, fue en San Pablo cuando fuimos al evento de presentación, muy buena velocidad de curva, se siente bastante estable en lo que es el andar del vehículo, la dirección bien reactiva, muy suave, una dirección asistida de manera eléctrica obviamente, configuración de distancia y también de altura para poder encontrar una buena posición de manejo. Lo mismo en el asiento, tenemos configuración para poder obviamente subir o bajar el asiento, de acuerdo a donde nos sintamos más cómodos y también profundidad y reclinación del asiento. Muy confortable realmente la posición de manejo, el motor reacciona cuando es necesario, se escucha bastante cuando sube las revoluciones, pero se siente bastante, bastante ágil. Vamos a poner el vehículo en modo Sport, cambia totalmente el comportamiento, ya hizo un pequeño rebaje como para poder darnos la potencia cuando es necesario y acelera bastante bien. Ahora que estamos circulando, les puedo decir que se siente bastante fluido el andar, o sea es muy suave, eso también gracias al sistema de suspensión que tiene, está muy bien regulado para lo que es un balance entre la rigidez y solidez que se necesita para nuestras calles y la suavidad para poder tener un andar confortable. Hablando un poquitito de lo que es el panel de instrumentos, nos encontramos con cuatro relojes analógicos, dos grandes, los dos clásicos, velocímetro y cuenta revoluciones, dos pequeños donde tenemos temperatura de refrigerante y la cantidad de combustible. En el medio una pantalla digital central donde tenemos toda la información y obviamente vamos seleccionando qué tipo de información queremos recibir manejándolo aquí desde el volante multifunción. Muy muy fácil de acostumbrarte también a todos los sistemas, en lo que es el volante que estábamos hablando recién, tenemos el botón para los mandos de voz, todo lo que es velocidad crucero y también lo que es el sistema de infoentretenimiento. Muy agradable realmente, en este caso no está forrado en cuero sino que está forrado en goma, pero tiene un muy buen grip, bastante bastante agradable y me gustó mucho el diámetro del tamaño del volante. Tenemos dos salidas de aire en la parte superior y todo el sistema enmarcado en un negro piano, bastante agradable. Nuestra pantalla de buen tamaño, en este mismo momento conectado con mi teléfono inteligente, con mi smartphone. Los controles de aire acondicionado también se encuentran en este sector, pero todo lo que es la información va directamente a la pantalla de infoentretenimiento. Abajo tenemos dos tomas de USB A y una toma de 12 volts. También tenemos un muy buen espacio para el teléfono, en este caso uno bastante grande. La caja de cambios con cinco posiciones, las cuatro clásicas, parking, reversa, neutro drive. Y la quinta sería el modo Sport y que también trae el modo secuencial para hacer nosotros mismos los cambios en el caso de ser necesario. Dos portavasos y un freno de mano del clásico, digamos todavía. Me gustó mucho lo que es la combinación. Tenemos todo lo que es símil cuero en costuras, por ejemplo, en lo que es acá, pero vemos que es un plástico agradable, de buena calidad. Se siente que el vehículo no va a hacer ruido con el tiempo, algo súper importante. Y también una linda combinación de materiales, de texturas y también de colores dentro del tablero. Otro tema súper importante es el de seguridad. Obviamente cuando uno va a mirar un vehículo hoy en día se fija en eso. Y es muy importante destacar que el Creta viene con seis bolsas de aire dentro del paquete de seguridad, cinturones inerciales para los cinco posibles pasajeros y también los apoyacabezas regulables en altura. Tenemos el sistema ABS, control de tracción, ESP, todo también disponible dentro de lo que es este sistema. Bueno, ahora llegamos al sector donde tenemos una calle cerrada, donde vamos a hacer una pequeña prueba de aceleración para ver cómo se comporta este motor. En modo sport y vamos. Tres, dos, uno. Cuarenta, sesenta, ochenta. Muy bien acelera, ¿eh? Y cien. Volvemos a frenar. Muy, muy bien, ¿eh? Considerando que es un motor relativamente pequeño, tenemos muy, muy buen desempeño del mismo. Y por sobre todas las cosas también, cuando no vamos a acelerar de esa manera, tenemos un motor bastante, bastante eficiente. Seguimos. Bueno, ya sentado en las plazas traseras, déjenme mostrarles. Primero, hablemos de lo que es la posición. Realmente me gustó bastante lo que es el ángulo de inclinación que tiene el respaldo. Se siente bastante confortable. Tenemos buen espacio para piernas todavía, considerando que este asiento está para una persona, un metro ochenta aproximadamente en configuración. En el techo también, buen espacio. Son algunas de las cosas que siempre tenemos que mirar porque realmente es muy importante, considerando que es un vehículo de cuatro metros treinta y ver cómo está aprovechado todo el espacio interior. Hablando un poco de confort, tenemos dos salidas de aire acondicionado, toma de USB A, está disponible también aquí, un pequeño portaobjetos en este sector y dos portaobjetos en las puertas. Hablando ahora de seguridad, la cortina de aire protege también a los pasajeros aquí en la segunda hilera de asientos. Tenemos los apoyacabezas regulables en altura y los cinturones inerciales para los tres posibles pasajeros. Un último punto, no menos importante, el ISOFIX que está presente para poder anclar correctamente las butacas infantiles. Son todos los puntos que podemos hablar y que son realmente muy importantes y dejan al Creta con una muy buena calificación en las plazas traseras. Bueno amigos, vamos llegando al cierre de un capítulo más. En este caso le tocó el turno al Hyundai Creta, un vehículo que viene totalmente renovado, no solamente en lo que es el diseño, que es lo que más rápido nos damos cuenta, sino que también en lo que es la parte tecnológica, en lo que es la funcionalidad del vehículo y también la eficiencia del combustible. Ya sabemos que es un vehículo con éxito por generaciones anteriores y también esta generación que llegó y ya empezó a venderse. Tuvimos ahora recién la oportunidad de tener una unidad para poder mostrarles y obviamente que tengan toda la información que puedan llegar a necesitar. Pero si quedó alguna consulta no duden en escribirnos, siempre estamos leyendo y respondiendo a todos sus mensajes en las diferentes redes sociales y suscríbanse al canal de YouTube que nos ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido para que puedan tomar una decisión bien bien informados. Y nos vemos la próxima con otro test, tal vez el auto que vos estás buscando. Chao. 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 Chao.